Pasó el tiempo y esta misión mandó a otro misionero después de unos años otra vez al mismo lugar donde estaba este hombre antes. Y él entró en una aldea y empieza a hablar, estaba bien remoto de este lugar, y empieza a hablar acerca de Jesús y de cómo Jesús los ama y Jesús sana y todo esto. Y la gente de la aldea decía, ah, no sé si sabemos quién es, no si él vive allá en esta otra aldea por acá, mira, si quieres te enseñamos, y la gente decía, los misioneros, ya, ok, a ver, veamos de quién está hablando. Y fueron a la otra aldea y lo que encontraron era justo ese misionero que habían cortado. Él simplemente estaba realmente siendo Jesús, tal vez no era muy bueno en la parte administrativa en cuanto a la organización se refiere, pero sí estaba demostrando en la persona del Señor Jesucristo a las personas con las cuales estaba viviendo. De tal manera que la gente al describir Jesús y escuchar lo descrito dijeron, sabemos quién es exactamente, sabemos dónde vive. Ahí es donde vive Jesús. Y saben qué, eso es lo que nosotros deberíamos ser llamados, o sea, no deberíamos, pero lo que somos llamados a ser. De tal manera que cuando se describe a Jesús, que no diga, yo sé exactamente cómo se ve Jesús y cómo se mira. Mira, es esta persona de acá y lo veo acá y acá y acá, en cada uno de ellos. Veo a Jesús y porque han entendido algo, que el grano de trigo ha muerto y el fruto que está siendo producido en cada uno de nosotros es nada menos que la persona del Señor Jesucristo. Pero sí hay algo que tenemos que entender acá, porque Él no deja solamente ahí el versículo 24, sino que sigue en el versículo 25 y dice algo que he repetido antes. Dice, el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Y fíjense lo que Él está diciendo. Esto es lo que tenemos que entender. De que nuestra salvación no es para nuestra comodidad. No es simplemente para tener un mejor día. No tiene nada que ver tus circunstancias. Lo que importa es ser como Él. Y a lo que nosotros hemos sido llamados es entregar nuestra vida de una forma completa. Y fíjense lo que Él está diciendo. El que ama su vida la va a perder. Pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué está diciendo? Tal como el grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir, para que esto siga produciéndose, tiene que suceder también en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que entender de que nuestra salvación tiene que ver más que simplemente yo ir al cielo y estoy en un sofá y Dios mediante voy a ir en primera clase cuando regrese Jesús y me lleve de este mundo. Es más que simplemente tener mayor comodidad y tener todo lo que yo quiera y que Jesús se convierte en algún aladino y que froto algo, oro algo, digo mis cosas, doy plata, lo que sea y de repente mis oraciones son contestadas. Es más que simplemente eso. Es el hecho de que Cristo está siendo formado en la vida de cada uno de nosotros de manera que cuando la gente se introduce, cuando la gente nos ve, dice hay algo diferente en ti, hay algo que te marca, algo distinto y tal vez no sepan cómo describirlo, pero saben de que se han encontrado con algo diferente y esa persona es el Señor Jesucristo en la vida, en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. A eso hemos sido nosotros llamados. En 2 Corintios, en el capítulo 5, fíjense, es un gran versículo y es acá donde Pablo dice lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado y fíjense lo que le está diciendo en el versículo 14, esto es 2 Corintios 5, 14, gran versículo, dice porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjense lo que está diciendo, que si él murió y en él nosotros hemos muerto también, en el versículo 15, para que los que viven, los que están en la carne, ya no vivan para sí, no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó para nosotros. En otras palabras, llegamos a un punto donde decimos, nuestra vida ya no nos pertenece, no tiene que ver, mi vida no gira en torno a lo que me conviene, en cuanto a mi vida, lo que me es más cómodo, lo que yo quiero, sino que ahora gira en torno una sola cosa, una sola persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Y al estar en ese entorno, todo tiene que ver con él, y saben lo que se está produciendo al tener esa mentalidad. Es simplemente la persona del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Nos decimos, mira, mi vida no es mi vida, me has comprado en un precio, un alto precio con tu sangre, ya ni siquiera me pertenezco, soy tuyo y me entrego por completo a ti. Y eso es lo que él está hablando, dice, mira, si alguien en esta vida ama su vida, la va a perder, pero el que la aborrece en esta vida, y de ahí lo que él está diciendo es esto, mira, que en comparación, parece que tú aborreces tu vida, o sea, amas tanto a una cosa que en comparación parece que aborreces algo. Tal vez han escuchado a Jesús decir, mira, si quieres ser mi discípulo, tienes que aborrecer padre y madre, ¿no? ¿Qué está diciendo? Porque la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Lo que está diciendo es que amamos tanto a la persona del Señor Jesucristo, a él lo amamos tanto, que parece que en comparación aborrecemos, odiamos a todos los demás. Es una forma de comparación, un contraste. Y lo que Jesús está diciendo acá es que, mira, entregamos nuestra vida de tal manera, estamos tan rendidos a él, que parece que odiamos nuestra vida acá en la tierra. Pero no nos damos cuenta de que al hacer eso estamos simplemente siendo parte del fruto de lo que Jesús hizo. Y para vida eterna estamos guardando eso. Por eso él dice, tú amas tu vida ahora, lo vas a perder. Si haces todo por lo que gira en torno a ti, lo vas a perder. Pero si te entregas, lo vas a ganar. Si alguno me sirve, sígame, dice el versículo 26. Sigue mi ejemplo. Sé como yo soy. Y vas a estar conmigo. Y después termina diciendo, mi padre te va a honrar. Es un gran pasaje. Es un gran pasaje. Es un gran pasaje porque me pongo a pensar en el hecho que a pesar de mis fracasos, a pesar de mi pasado, al entender de tal como Cristo se entregó por mí, yo me entrego completamente a Él. Y al pensar que al hacer eso, Cristo está siendo producido en mí. Y no tengo cómo perder. Porque el grano de trigo que fue sembrado, no puede producir ninguna otra cosa, excepto Jesucristo en mí. Ven cómo la salvación es más que simplemente mi propia comodidad. Ven cómo es posible venir a Dios antes de conocer a Dios y a veces venir y ser aún más egoísta después de conocerlo de lo que éramos antes. Porque ahora tenemos una manera de tratar de torcerle el brazo a Dios para hacer lo que nosotros queremos. Y cuando no lo hace, estamos mal y decimos, bueno, esto no funciona. Y yo pensé que al orar, que esto, y no, contestó esta otra oración de otra persona que es peor que yo y no entiendo y esta cosa no funciona. Lo único que revela es que estamos en esto para lo que nosotros podemos sacar de provecho en vez de estar en esto para ver cómo podemos entregarnos completamente a Él. Y quiero que haga las matemáticas conmigo por un momento. Porque a veces al leer estos pasajes, uno dice, no, es que pide demasiado, es demasiado fuerte, qué sé yo. Pero hagamos las matemáticas por un momento. Si yo te pido que tú me des 100 años de tu vida, y a cambio te voy a dar vida eterna, ¿qué sacrificio hiciste? Si yo te digo, mira, dame tu casa que está una porquería y que le tienes que pintar y tiene esto, está mal, esto está roto, y yo te voy a dar una mansión, ¿dónde estaría el sacrificio en eso? Si yo te digo, mira, dame tu vida que no tiene rumbo, no tiene propósito, y te voy a dar algo, te voy a dar, mira, tienes destino, tienes importancia, tienes propósito, no solamente ahora, sino para toda una eternidad, y tú lo entregas, ¿dónde está el sacrificio? ¿dónde? Jamás podremos mirarle a los ojos a Dios, es decir, mira lo mucho que yo sacrifiqué por ti, porque lo que recibimos a cambio es tanto más, de una forma exagerada, que cualquier cosa que nosotros hacemos como sacrificio, entre comillas, parece insignificante en comparación. Y cuando Él dice, aborreces tu vida, no es que te odies a ti mismo ni nada, está hablando de que parece que odias tu vida, estás tan entregado de una manera tan, no sé, tan radical, que parece que odias tu vida acá. No vives como los demás, no piensas como los demás, tu vida no gira en torno a ti mismo, todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sino que gira en torno según otra persona, que es Jesús, y hoy los demás. Saben, al entrar, al entender eso, yo puedo estar confiado, Cristo va a ser y está siendo formado en mí, y no tengo cómo fallar por el precio que Él pagó. Increíble, ¿no? No tienes cómo fallar. Y tu parte es simplemente seguir lo que Jesús hizo, que es entregarte a ti mismo. Entender de que al salvarme, como dijo en 2 Corintios 5, no era para vivir para mí, sino para ti, para aquel que me amó, para aquel que resucitó, para aquel que se entregó por mí. No es lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, la vida que yo vivo en la carne, la vivo por fe, por aquel que me amó y se entregó por mí. No sé, son Galatas 2. Todo lo que está diciendo, Él dice, para mí vivir es Cristo, para morir es ganancia. Todo gira en torno acerca de Jesucristo. Su vida entera tenía que ver con Él. Cuando estaban con algunos creyentes, cuando estuve con ustedes, dice, no quise saber nada más excepto Cristo y Él crucificado. Dice, mi vida gira en torno a Él. Todo tiene que ver con Él, todo es para Él, todo es a través de Él. Y es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Y al hacer eso, encontraremos de que Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros. De tal manera que si alguien dijera, quiero ver a Jesús, ¿cómo es Jesús? Que otras personas pueden decir, mira, mira a esa persona, ¿lo ves ahí? Esa persona, ahí está Jesús. Mira cómo esa persona reacciona, ahí está Jesús. Mira cómo esa persona, el amor que tiene, ahí está Jesús. ¿Ves los milagros y qué sé yo? Ahí está Jesús. Esa persona es como Jesús. Tú y yo hemos sido llamados a hacer eso. ¿Qué hacemos entonces con algo así? Porque o lo tengo que recibir o lo rechazo. O digo, sí, gracias Señor, o digo, no, es que tú no sabes mi pasado, es que tú no sabes mi récord. Gracias. Gracias. Gracias.